a mi consideración este vídeo está chido porque vamos a hablar una embarradita de todo un poco y después lo veremos más a detalle todo aquí tenemos mi compresoración una husky modificada de la cual ya he hablado en otros vídeos aquí pues ocurrió un pequeño percance y aquí es una solución ingeniosa a la mexican un motor de dos caballotes de fuerza bastante bastante padre bastante bastante útil la mandé a modificar porque en otros casos tuve compresoras pequeñitas que no me daban el ancho para mis trabajos de pintura pero esta compresora que mandé modificar pues como es una promoción pagada no les voy a decir dónde la mandé verdad pero me funciona para pintar carros chicos para pintar camionetas etcétera recientemente pintamos una camioneta mediana una nitro me duró bastante bien con la lobo yo creo que va a durar bastante bien para un bocho por ejemplo para un derby para un sea divisa bastante bastante completa la capacidad y después hablaremos más de compresoras y pues la manguera de alimentación con lo que vamos a alimentar para aplicar nuestras capas de primer ya que estamos con la compresora lista vamos a ver cómo esto de las aplicaciones también este trabajo está chido porque la troca esa placa no es falsa amigos si viene de california un agradecimiento a al cliente que nos trajo este trocón para pintar que confía en nosotros y se vamos a dejar muy ma ma lona bueno ya sin más palabrerías continuamos con la transmisión que pedo camaradas sean bienvenidos a un nuevo vídeo pero antes de comenzar tenemos este anuncio súper súper rápido normalmente se quejan porque hablo y hablo y hablo y hablo y hablo mucho en los vídeos yo siento que es necesario porque doy explicación a detalle de cada cosa que hago sobre los vídeos pero si quieres ir directamente al grano de la explicación de este vídeo puedes irte a este minuto para que te adelantes toda toda la explicación que a lo mejor para ti es necesaria y si te sirve créeme que vale mucho la pena checar el vídeo completo eso fue todo saludos vamos a utilizar también este llamado trapo barniz que sirve también para quitar polvo 100 por ciento recomendarlo quiero usarlo pues si no no lo usen estamos la bolsita la guardamos por si queremos seguir en nuestro trapo después entonces antes de aplicar vamos a hacer una pasadita con este trapo para quitarle el polvo que le pudo haber caído incluso después de que le pasamos el trapo le damos una pasadilla y así cada pieza antes de aplicar el primer pues le damos con este para que no se quede absolutamente ninguna partícula de polvo atrapada y pues nos pueda afectar en nuestro acabado final aquí vamos de que polvo pues no era mucho pero si tenía un poquito de polvo y vamos a colocar nuestra pistola para comenzar con la aplicación sea primer, sea base de color, sea transparente vamos a aplicar de abajo hacia arriba podemos hacerlo de distintas formas vamos a aplicar a todo desde abajo así digamos así o en tres partes vinilos, darle primero a la parte de acá, luego a la parte de en medio y luego a la parte de allá o darle a la mitad, que tiene un poco de polvo siempre importante que no haya polvo, siempre, siempre, súper, súper, súper importante y ahora nos vamos a ir al otro lado así como queda nuestra primera aplicación de lejos podemos notar que a lo mejor ya cubrió vamos a darle de dos a tres capas en total pero si nos acercamos podemos ver que por ejemplo aquí se le ve una manchita medio negra y en la cámara no se aprecia muy muy bien parece que está cubierto pero en persona sí se llegan a ver como partes donde le faltó primer por ejemplo aquí en esta parte aquí se ve obviamente que aquí le falta primer aquí pues donde llegó brisa entonces esta primera capa es como una guía se tiene que poner así como que no tan húmeda para que no se nos escurra el primer en lo que seca esta primera capa vamos a darle pues a lo que es el costado y vamos a darle la vuelta así a la camioneta entonces empezamos aquí me voy por acá así hasta allá le doy al costado le doy a la puerta de atrás la delante de la salpicadera después me regreso en este caso pues no tiene defensa de delantera ni cofre me regreso si no pues me doy la vuelta por enfrente le doy aquí aquí allá y al último el tolo tiempo de herido para el primer de cinco a diez minutos pero en lo que le estoy dando la vuelta esto ya se orió y así me voy a ir sucesivamente y así me voy a ir sucesivamente Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un carro empremado. Listo para las siguientes etapas del proceso. Este punto del video ya estamos casi cerca de pintar. Bueno, estamos cerca de pintar. Aquí vemos cómo nuestro plástico hizo su función. Y pues todo esto no le entró a nuestro motor. Porque imagínate, aquí tiene una parte plástica y aquí también. Entonces si no le pongo ni madres y en primo, mocos. Todo esto se mancha, se mancha re feo. Incluso el faro, miren. Está empapelado, pues no pasó nada. Y movemos de este lado, como el plástico hizo su función de proteger nuestros vidrios del primer. Aquí vemos como apenas la primera capa guía, pues estoy haciendo un poquito de la mancha gris claro del revistame que lleva en esta parte. Y lo que sigue es darle su segunda capa, ahora sí, bien, bien cargadita. En este momento ya no hay riesgo de que se nos escurra porque como ya tiene una base, digamos que este primer colocado de primera capa, como está un poquito puesto así al brisado, se agarra y no se escurre. Entonces cuando se seca, ya tenemos promoción para las siguientes capas. Ya le podemos poner el primer ahora húmedo y así no se va a escurrir y ya con la segunda capa o hasta tercera va a quedar todo totalmente cubierto y listo para la pintura. Dejamos transcurrir los 10 minutos de horiado que requiere el primer. Una vez que ya transcurrieron, esto ya está seco y pues lo puedo tocar y todo el show. Ahora en esta etapa lo que vamos a hacer es que vamos a poner el primer ya totalmente húmedo. O sea, ya le voy a dar sus capas bien cargadas para que el primer termine de cubrir lo que tenga que cubrir. Y con esto, cuando la cameta está totalmente gris, ya podemos hacer el siguiente paso que ahorita se los voy a explicar. ¡Gracias! 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 El siguiente paso que yo realizo es sacar el coche al exterior. Porque como adentro en la bodega no entra mucha luz, pues a veces se me pueden ir los detalles. Si tú en tu taller o así en tu cuaderno de pintura tienes una muy buena iluminación que te recomiendo que lo inviertas en eso, pues no hay mayor necesidad de estar sacando el carro para ver los detalles. Aquí pues el patio es muy grande y como no tengo muy buena luz allá adentro, pues mejor saco los coches para ver bien con la luz natural qué detalle puede presentar. Obviamente es un pedo cuando los coches están desarmados, chocados, no arrancan, descompuestos, etc. Así podemos ver que se ve la camioneta en gris, se ve chida. Hasta podemos decir, ¡wow! es lista para pintura. Pero no, papá. Antes de pintar tenemos un detalle por realizar. Vamos a inspeccionar de cerca el trabajo, la carrocería. Y pues aquí podemos ver que tiene este que les mencioné hace rato, aquí tiene una bolita, aquí por ejemplo tiene otro hoyo, aquí tiene otro hoyo. Y así vamos a ir viendo en toda nuestra carrocería este tipo de detallitos. Ahora vamos a tomar nuestro puti que es el tubo que vimos al principio, vamos a tomar un poco con la cuña y se lo vamos a colocar. Entonces ustedes que veamos, por ejemplo, ese hoyo que está muy grandote, o aquí este hoyito, aquí este hoyito. Y así en todos lo que encontremos. Aquí podemos ver que ya están nuestros rezanes en amarillo, es lo que tenía como hoyitos o rayas. Aquí tenía unos cuantos, en sí no tenía muchos, pero pues sí tenía unos cuantos hoyos. Y rayas, pues ya se de lija o de pasta quebrada, etc. Aquí tenemos el rezane de este lado. Tenemos un video hablando exclusivamente de este tipo de detalle. Se llama, este producto te ahorrará mucho tiempo. Ahora ya hablo solamente de este producto, cómo se aplica, cuánto tiempo se deja secar, etc. Un buen producto, 100% recomendado. Muy bien, hasta este punto del video vamos a dejar esta parte del día de hoy. Vamos a continuar el día de mañana, porque por el clima, que está un poco fría aquí en el lugar donde tenemos el taller, debemos de dejar secar un buen rato los materiales. ¿Por qué? Porque si no les dejamos secar el tiempo que requieren, como mencionamos al inicio de este video, pues se podrán empezar a burbujear, o podrán ocasionar reacciones secundarias que nos pueden echar a perder el trabajo de pintura. En esta camioneta, pues tenemos el tiempo encima, porque se tiene que ir, se tiene que entregar y se va para los Estados Unidos. Sin embargo, aquí lo que yo no quiero es de que el pinto chingues madre para que se vaya y moco, salamero, en dos semanas o poco tiempo, empiezan a salir estos problemitas de burbujas, etc. Más que nada, este nos lo provocó algunos rezanes que tenía. Le pusieron una especie de pasta azul, que desconozco de qué sea. Entonces, con mis materiales como que se removía. O sea, fue un verdadero desmadre. La camioneta se tiene que ir, tenemos el tiempo encima, estamos muy estresados. Pero bueno, hasta esta parte vamos a dejar el video del día de hoy. El día de mañana voy a grabar cómo la pinto, cómo queda, etc. Así que si tendréis a ver cómo queda esta camioneta, cómo la pintamos, cómo metemos el color transparente, tiempos de héroe, etc., 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 no olvides sintonizarnos en el siguiente video. Eso fue todo, amigos, por esta ocasión. Espero les haya gustado mucho, espero les haya servido mucho. Espero, esperen, el siguiente video lo vean, le den muchos likes y que como siempre les sea de mucha utilidad. Nos vemos en otra edición.